Quiero que me mires a los ojos y me digas que esto no es verdad Que todo lo nuestro se nos vino al piso por nuestra inmoralidad Y ni siquiera tú te imaginabas que yo si te pudiera dejar Puse por delante mi destino y mi propia felicidad Ay, ¿qué será de mí? Todos estos años nos hicimos tanto daño que yo ya no puedo ni sentir ¡Nadie como tú!